Mutsi es un master con el Druban Bass, y a pesar de que sus temas son exclusivos de MonsterCat, ha logrado mantenerse como uno de los favoritos dentro de ese género, así como Peacborn Nergs, es lo famoso de Dubstep y otros generos más de MonsterCat, Mutsi es su mejor arma en el Druban Bass, y entre sus temas mi favorito de él es este. Música 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 A pesar de que el top es más Druban Bass, que NeuroFunk, este tema entre mis favoritos no me podía faltar aquí, ya que Frecax es uno de esos pros que te gustaría que estuviese en un rey. Música Y sin contar su experiencia de 5 años de NeuroFunk y Druban Bass es que Frecax es un pro que recomiendo que escuches si es que te encanta alucinar y weas así. Música Uno de los mejores remix del baterista de Destroy. Música Aquí, entre nos el solo no lo arma mucho pero, con su tema saco otro que hace que algunos pros le saquen algunos remix, así que Kezuic uno de mis favoritos por cierto, le hizo un remix a este tema mejorándolo un poco más, y en mi opinión, entrando instantáneamente en uno de mis temas favoritos dentro de este género. Música 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 Aquí tenemos a otro gigante dentro del neurofunky de NB. A pesar de que el tema original no es el mejor, el remix de parte de Receptor lo hizo más pro, obteniendo como resultado una excelente canción de Bombas clásico perfecta para alocarse mientras fumas cigarrillos. Mantis es un pro en dubstep o drumstep. Must be igualmente, así que cuando escuche la buena combinación de estilos de estos pros, lo les quedo nada mal, haciéndole un buen uso que cada momento que tuvieran que escuchar sus sonidos pros, ya que ambos tienen un muy buen historial musical. Gracias por ver el video. Medix es un pro que se especifica en esto del drum bass, patrocinado actualmente por Audioporn, sus temas son puro y puro drum bass, pero este sin duda supera a la mayoría de los demás, además que me encantan mucho sus vocalizaciones. ¡Suscríbete al canal! 3 Díganme loco Pero este tema me encanta, créanme no soy metalero, ni nada por el estilo, pero la combinación de un pro como Alucinator, que por cierto también es un pro de como 5 años de música neurofunk, que haya unido su estilo raje, con un modo metal suena puta madres. Sin duda me encanta mucho pero no tanto como los dos primeros Forbidden Society Dios creo que si escriben un libro de todos sus temas sería como una biblia Él está entre mis primeros dos porque no solo que este es uno de mis temas favoritos También tiene una gran variedad de estilos, colaboraciones, algmes que creo y yo un 80% son bastante buenos Creo que superaría Drum Sound y Vaseline Claro si de variedad y años trabajando hablamos Bueno ya no tengo palabras para el uno Así que dejaré que la música hable por mí ¡Suscríbete al canal! Y bueno para terminar los dejaré con la pregunta del día ¿Cuál es su tema favorito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.